Gracias señora Presidenta, en primer lugar queremos plantear que ante la llegada de la temporada de verano, volvemos a traer a este cuerpo la preocupación del acondicionamiento de los balnearios. Esto ha sido presentado por otros compañeros, pero aún no se ven acciones para dar respuesta con debida antelación y planificación. La geografía particular de este balneario hace urgente que cada bajada a la playa esté señalizada correctamente, así como los lugares destinados a estacionamientos de vehículos. La única bajada accesible se encuentra en la zona del parador chico, sin embargo muchos de los vehículos deben estacionar lejos de dicho acceso por lo angosto del camino y que acertadamente ya desde hace algunos años se estaciona sobre una sola senda. Por esta razón consideramos que sería pertinente reconsiderar el espacio destinado al camping que se encuentra en esa zona, ya que el predio que ocupa, parte de él podría destinarse a estacionamiento. En segundo lugar queremos solicitar al gobierno departamental y al municipio de Libertad la nomenclatura de las calles. Podemos ver con agrado el cambio que se ha realizado en la cartelería, acompañando los avances tecnológicos incluyendo el código QR. Sin embargo, fuera de la zona céntrica de la ciudad de San José de Mayo y de Libertad, ni siquiera hay cartelería. Consideramos que es necesario avanzar en la colocación de los carteles, que den cuenta en qué calle se está transitando y en qué sentido. De esta forma, favorecer a los vecinos que cuando solicitan asistencia o servicios, la localización sea más sencilla y efectiva, así como contribuir al orden del tránsito. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al municipio de Libertad, al ejecutivo departamental y a la prensa en general. Muchas gracias.